Completa tu álbum oficial de vistas Panini de la Copa Mundial de la FIFA y gana dos automóviles Kia Rio 2018. Gana también televisores LED, camisas Adidas Licencia Rusia, balones de fútbol Adidas y certificados de consumo de McDonald's. Son más de un millón de lempiras en premios. Pide tu cupón con solo presentar tu álbum lleno en cualquier tienda de Unza. Sorteos a realizarse el 15 de mayo y el 15 de julio del 2018. Álbum oficial de vistas Panini Rusia 2018. Distribuidor para Honduras de Unza. ¡Gracias!